Porque se le abre otro frente a Begoña Gómez. Transparencia está pidiendo, Transparencia está pidiendo, amigos, que Moncloa le dé toda la información sobre los vuelos, sobre la utilización del Falcon. Atención, que esto puede ser muy importante. Los vuelos de Begoña Gómez a República Dominicana. Los vuelos del Falcon, sin decir que ni iba, a Marruecos. Los vuelos de Begoña Gómez a Kenia, a Nueva York. ¿Con quién iba? ¿Iba con su marido? ¿Iba sola? Porque lo que está claro es que Begoña Gómez no puede utilizar el Falcon, a no ser que vaya con su marido en viaje oficial. Atención, que Transparencia ha instado a Presidencia de Gobierno a que le remita directamente todos los detalles de Begoña, como el transporte que utilizó, el destino, la escala, los motivos, etc. Y además le exigen la relación de todos los medios de transporte aéreos oficiales utilizados por la mujer de Sánchez. Si no se lo da y no facilita estos listados de los viajes, Moncloa será demandada para que sean los tribunales los que obliguen a Sánchez a explicar los desplazamientos en ejecución de la resolución del CTBG, sin perjuicio de otras responsabilidades, incluso penales. Se le abre otro frente a Begoña. Y es que siempre hemos hablado. Esos vuelos del Falcon sin identificar qué hacían. ¿A qué iba Begoña Gómez a República Dominicana? Atención, que Aldama, el jefe de esta trama, ya la OCU la acusa de ir a República Dominicana precisamente a lavar dinero. Aldama, que es la persona que tenía relación con Begoña Gómez, que estuvo en el caso del SIC, que estaba en San Petersburgo también con Hidalgo y Begoña Gómez, que estaba en el viaje que hicieron a Georgia, Begoña Gómez, Aldama, Ábalos e Hidalgo. Y son siempre los mismos. Tendrán que decir si esos vuelos iban aquí, con ocasión a qué iban, porque, atención, podrían haber cometido otro delito por utilizar bienes públicos para un interés privado. ¿Qué es lo que dijo en su momento Sánchez? Pues la respuesta la dijo que era por necesidades de protocolo, directamente. La respuesta del gobierno ante las peticiones de información de transparencia era por necesidades del protocolo. Pero, amigos, la verdad que la situación se le pone todavía más negra. Hoy Peinado ha respaldado, hoy el decano de los jueces ha respaldado a Peinado. Peinado puede imputarle tres delitos más a Begoña Gómez. Si le sumamos los de la utilización del Falcon, estaríamos hablando, atención, a otros nuevos delitos. A Sánchez cada día está más acorralado. Y para colmo, ha cogido a una ONG, la ONG de la señorita Annie Hathaway, le da 14,6 millones de euros a su ONG para hacerse la foto con la actriz de Hollywood y en vez de recibirle a la actriz de Hollywood, le recibe su chacha. Ese es el éxito. Eso es lo que le respetan a Sánchez en extranjero. No le quieren ni ver, porque es un apestado. Cada día que hablamos, hablamos de un presunto caso de corrupción. Y todos apuntan al mismo lado, a Moncloa. Y es que el triángulo, el triángulo de las Bermudas, de la corrupción socialista, cada día, cada día está más cercado. Y solo falta, amigos, solo falta que lleguen ya esos informes del móvil de Aldama, del pen de Koldo y de Ábalos y, en definitiva, que empiecen a dar esa información que podrán decirnos qué hacían los Falcon, esos viajes de los Falcon, también a Marruecos. Constantes viajes. Ay, Begoña, que poco te queda. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera información consiste en estar bien informados.